Tambores Cri redoblan por las calles de Río de Janeiro. La capital del imperio brasileño ha caído y nuestros soldados, a pesar de las bajas sufridas, celebran una victoria sin precedentes mientras las legiones romanas acampan a las puertas de la ciudad. Y aunque la guerra no ha hecho más que empezar, nuestra gente tiene grandes planes para esta nueva oportunidad que se nos presenta. Pronto, nuestros mekewap se erigirán en estas tierras, bajo la sombra del Chichen Itzá, y la cultura única de nuestro pueblo permanecerá. Se avecinan cambios, puedo sentirlo. El mundo a nuestro alrededor ya es algo totalmente distinto a como lo vivieron nuestros antepasados. Nuestra pequeña tribu ahora es una nación creciente. Nuestro poderoso aliado trajano nos ha ayudado a delimitar el mundo y actualizar nuestros mapas, y nuevas civilizaciones se relacionan con nuestro pueblo más allá del mar. Los colonos Kri que poblaron las tierras al sur de Kabul, con la esperanza de expandirse y encontrar tierras fértiles, ahora portan armas de hierro y montan caballos. Ahora somos un ejército. Sin embargo, la guerra aún no ha terminado. Aunque su ejército flaquea ante nuestras fuerzas combinadas con las de Roma, Brasil aún no ha caído. Sus ciudades siguen en pie a lo largo de la costa, y su religión sigue cobrando fuerza en el continente. Debemos terminar lo que empezamos. Y en los albores de esta nueva era, la visión del futuro es gloriosa. ¡Muy buenas y bienvenidos al canal de la chichera bastarda! Y hoy vamos a echar un par de turnitos al civilización 6, que hoy vengo con ganas. Vengo con muchas ganas. Bueno, lo primero de todo, que lo dije por los comentarios, pero no lo he dicho por aquí. Ya hemos llegado a los 400 suscriptores. Estamos en 422. Ahora que lo estoy mirando, esperad un momento que lo mire. Creo que son 422 ahora mismo. 422. 423, chaval. 423 suscriptores mientras hablamos. Estamos haciendo historia. Esto está pasando. ¿Qué tal, tíos? ¿Cómo estáis? Estamos aquí, que acabamos de conquistar Rio de Janeiro, y se ha abierto un mundo de posibilidades, al mismo tiempo que hemos descubierto nuevo mapa. Y como, en realidad, lo suyo es pegarle un vistazo al mapa de vez en cuando, ¿vale? Y yo normalmente, mientras estoy grabando, es en plan, bueno, pues vamos a hacer tal y tal. Y luego, entre capítulos, es cuando aprovecho para mirar el mapa. Y entonces, he estado mirando el mapa. He estado mirando el mapa. Sobre todo para saber quién estaba más o menos por delante, y para ver si la estrategia, ¿vale? Que habíamos cambiado de estrategia. La idea, según cómo estaban las cosas, era tirar por victoria cultural, apoyándonos de la religión. Y la razón es esta. Guitarnia, ahora mismo está generando 173 de fe. Tiene 30 ciudades convertidas. Nosotros tenemos 10 y estamos generando 36 de fe por turno. Es triste, lo sé, así que parece ser que la religión, sobre todo, lo que va a hacer es apoyarnos, ¿vale? Ya veremos con las creencias que nos han dejado, porque son, vamos, para llorar. Y la utilizaremos como apoyo para nuestra victoria cultural. Entonces, utilizaremos la fe para reclutar donde es personaje si podemos, utilizaremos la fe para pillar parques nacionales, sobre todo parques nacionales. Los parques nacionales es lo que nos va a dar victoria. Entonces, vamos a hablar primero del cambio de estrategia y luego hablamos de qué es lo que está pasando en el mapa, ¿vale? Entonces, dado que vamos a cambiar a estrategia a victoria cultural, hay dos maravillas que deberíamos construir. Sí o sí. La primera de ellas es la Torre Eiffel, ¿vale? Para aumentar el atractivo de todas las casillas de nuestro imperio en más dos. Entonces, eso va a aumentar el potencial de poder colocar más parques nacionales, poder colocar más... Perdón, que estoy un poco... gaseoso. Poner más centros turísticos costeros, ese tipo de cosas. Para eso nos va a ayudar, sobre todo. Sobre todo en esta partida creo que me voy a centrar en enseñaros cómo se va construyendo una victoria cultural poquito a poquito. Para aquellos que estén interesados, ¿vale? Simplemente, me parecía que estamos en el escenario perfecto para poder enseñar cómo tirar por una victoria cultural desde ya las... Desde la mitad del juego tener más o menos clara una estrategia de victoria y tirar con ello. Entonces, vamos a empezar a trabajar con eso e intentar ser lo más explicativo posible aunque estamos empezando y ya las cosas no van muy bien. Vale. Entonces, la Torifel, por un lado, y luego la... el Cristo Redentor. Eso, el Cristo Redentor que nos va a dar resultado de turismo por reliquias y las ciudades antes no disminuye por otras civilizaciones, eso sería la leche. No nos va a ayudar mucho porque ya digo, nuestra religión tampoco va a estar enfocada mucho en ese aspecto. A ver, si podemos sacar alguna reliquia pues bienvenida sea, ¿sabes? Pero sobre todo es más de 100% al turismo de los centros turísticos costeros de toda civilización que es la clave. Sobre todo teniendo un montón de costa aquí y si nos vamos al panel de atractivo tenemos bastantes posibilidades de colocar centros turísticos costeros, ¿vale? Sobre todo si ponemos la Torifel. Pero bueno, la respuesta a todos nuestros problemas es muy simple y es ya iremos viendo, ya iremos viendo qué pasa. Bueno, por otro lado, ahora vamos a echarle un vistazo a la tabla porque por supuesto Robert de Blues como no podía ser de otra forma está rotísimo y 172 de ciencia está generando el tío en el turno 128. de hecho, si nos vamos para acá a verle está construyendo ya la puta cuenca del Rur la puta cuenca del Rur que es lo que queríamos hacer nosotros ¿sabes? en esta ciudad así que ya vamos a olvidarnos de esos planes además es que mira por dónde va este tío va tochísimo además luego en dominación me parece que está bueno, no está tan arriba de hecho Guitar ya tiene más fuerza militar que este tío pero vamos este le superan potencia tecnológica cosa fina y en producción vamos lo que no está escrito ya lo visteis en el gameplay con Escocia vale luego por Victoria Cultural la cosa está un poco más repartida 25 de turismo y 62 de cultura por turno tampoco es tanto nosotros como digo además estamos desarrollándonos sobre todo en colonizar porque los distritos van a venir luego vale entonces estamos haciendo una inversión de futuro porque aunque estemos los últimos prácticamente en casi todas las cosas menos en dominación por haber conquistado la capital de Brasil me acabo de perder bueno ah, sí conquistamos los últimos vale en el momento en el que empecemos a sacar todo el potencial de nuestras ciudades y empecemos a generar un huevo de oro y un huevo de tal ya veréis como vamos a empezar a hacer hasta colocarnos aquí vale entonces luego por otro lado había pensado colonizar esto vale está bastante cerca de España seguramente de todos los cojones pero podemos tener acceso a bastante recusos de lujo que por cierto esto es otro problema que estamos teniendo y los servicios ahora mismo estamos un poco jodidos la cosa es como es la cosa es como es así que ya veremos si queremos seguir alargando esta guerra porque todo puede ser que la cosa se resienta bastante entonces está casi todo explicado estamos hablando de quien va más o menos en cabeza de todo de hecho en grandes escritores bueno pues el que más se está generando ahora mismo es Francia con 5 puntos de gran escritor que eso es una mierda en cuanto empecemos a colocar nosotros también un par de teatros por eso digo que tenemos bastantes papeletas de poder llevarnos la pictura y escultura vale vale entonces todo explicado todo explicado bien ahora río de janeiro si vamos a cambiar a liang y la vamos a meter en río de janeiro simplemente para darle un poco más de lealtad el monumento se repara en dos turnos así que esto debería deberíamos poder solucionar el tema de la lealtad y podemos tener esta ciudad controlada digo yo que sin problemas la cuestión es seguir vale porque seguimos en conquista tenemos que pegar a Sao Paulo sea como sea en lo que hay así que tenemos un par de tropas por aquí que vamos a utilizar para movernos lo que pasa es que no quiero dejar que estas legiones me tomen la posición así que voy a mover estos aquí vale y si veo que me llevo mucho fuego intenso estoy a una casilla vale de poder volver y curarme así que entonces mira es que Robert de Bruce va a por aquí tío vale bien entonces estamos investigando construcción porque quiero ir a por ingeniería militar y luego quiero ir a por pólvora necesitamos un un extra de potencia militar para tirar esto para adelante porque es que si no nada nada de hecho últimamente he estado pensando que las tropas de la época clásica y de la época antigua en realidad son super useless las catapultas es que llegan tan tarde vale en la partida que es que prácticamente son irrelevantes o sea mirad llegamos aquí y nos la reventaron dos turnos mientras que una bombarda pues a lo mejor puede resistir un poco más en fin vamos a pasar turno entonces vamos a colonizar esto de aquí aquí pillamos un colono y le tiraremos para allá de hecho en realidad lo que quería haber hecho antes de empezar otra vez el turno habría sido cambiar la producción de aquí porque estos puertos van a tardar un huevo y prefiero que trabajen en su centro urbano vale en sus respectivos centros urbanos antes que en los puertos estos que van a tardar un cojón y medio entonces a ver si esto se soluciona vale me parece que son 15 turnos 5 turnos venga vale pues nada vamos a mirar una cosa me imagino que desde aquí no podré disparar pero ahora ahora lo comprobamos de hecho vamos a mover el ariete para acá el cid lo dejamos por aquí vamos a ascender a este tío a más 10 a la fuerza de combate y voy a cambiar lo de los distritos ya vale que es que 32 turnos es una pasada empieza con el monumento vale luego con la muralla antigua y y tú prácticamente pues es lo mismo ah bueno no tienes nada más que hacer podrías hacer la muralla antigua en realidad antes que el puerto sobre todo si vamos a cultura porque ahora sí que nos interesa construir murallas en todas las ciudades que antes no lo hacía pero ahora estoy empezando a comprender la importancia que tiene y y sobre todo viene bien luego porque si tienes el máximo nivel de murallas en una ciudad una vez llegas al principio de conservacionismo o conservación el principio de conservación conservación sí te dan 6 de turismo en total entonces chachi no sé si colonizar esto directamente está bastante libre ya cogeremos esto en un futuro de momento lo que me interesa es esta tierra de aquí porque es bastante interesante de hecho estamos llevando loquichito para allá así que pues para allá necesitaríamos también cartografía para poder navegar por aguas poco o sea por aguas profundas vale entonces vamos a ver que nos conviene estamos yendo a Porteocracia sí entonces gremios me parece bien lo que pasa es que no vamos a poder desbloquear el eureka así que nada podemos incluso cambiar a monarquía y no te digo yo que no me parezca una buena opción ahora mismo mira es cierto que nos vamos a la puta en servicios en muchas ciudades vale perdona me va un poco petado a lo mejor cierro y vuelvo a empezar la grabación a lo mejor vuelvo y empiezo a grabarlo otra vez si voy a hacer eso voy a hacer eso vale así que un segundo vale estamos de vuelta casi venía tan tan motivado para volver a presentar la sabes el capítulo en plan muy buenas venga ya paramos es que odio cuando cuando se cuando el ordenador va a ser lento entonces estoy por mover ya este colono vale para acá porque me imagino que lo que he citado despeja bien seguramente encontremos por el camino el lugar idóneo vale será el propio terreno el que nos diga aquí vale así que yo creo que sí vamos a mandar ya el colono para allá y que me vaya contando de hecho vamos a moverlo de uno en uno simplemente para tenerlo controlado luego he estado pensando un poquito vale mientras tanto que se me había olvidado decir un par de cosas necesitamos por cierto eliminar la herigia del sintonismo aquí porque aparte de que nos va a dar más lealtad de hecho incluso podríamos cambiar política vamos a cambiar política colonización y vamos a darle lo de más bueno podríamos darle incluso más uno de servicios pero vamos a darle lo de más dos de lealtad por turn vale a las unidades a las ciudades con una unidad de guarnición entonces esto pues simplemente por si acaso vale porque si venimos aquí a Sao Paulo y tenemos que volver a mover a Liang pues movidation vale vamos a movernos por aquí simplemente para seguir teniendo controlada la posición aquí vámonos son muchas catapultas y a ti deberíamos moverte es que no no me quiero llevar un golpe gratis así que vamos a venirnos por aquí entonces vamos a ver este constructor por qué no se viene aquí es puertas a mía de hierro y este por qué no se viene aquí y explota esta mía de hierro venga pues ahora buenas casillas y nos venimos para acá ahora tenemos que mover el ariete hasta aquí hemos dicho el siguiente turno vamos a fortificar entonces estoy sí vamos a mandárselo a Roma vamos a mandarle esto a Roma porque así pillamos estas casillas aquí y así me ahorro tener que comprarlas así que venga plantación un poquito más de oro y aquí cuando terminemos la zona industrial deberíamos ponernos con cuando tenemos la agencia de inteligencia ah vale cuando cambiemos de gobierno cuando cambiemos de gobierno venga vale vale pues entonces hasta la zona industrial te diría que te hicieses el granero y el molino de agua simplemente para tenerlo hecho luego un taller y luego un mercado o el mercado primero antes que el taller venga así así entonces tú vas a terminar el centro comercial y deberías ponerte en rayad con unas cuantas tropas más simplemente para suplir aunque casi casi ahora mismo con la situación tal cual como está que queremos prefiero cambiar políticas cuando lleguemos a teocracia vale para poder colocar la la política de poder producir unidades más rápido entonces vamos a dejar que se haga el centro comercial y yo creo que podríamos ir incluso primero con el molino de agua con un templo así vale el molino de agua siempre viene bien porque aunque no aparezca uno de alimentos y uno de producción y que los recursos de trigo y arroz den más alimentos renta a largo plazo parece que no pero si vale entonces lo tenemos todo hecho vale ya casi me da miedo tío dar un siguiente turno sin tener nada planeado entonces tenemos que ahorrar fe vale para pillar ahora un apóstol lanzar una inquisición y luego tenemos que volver a ahorrar para pillar otros dos apóstoles y evangelizar creencia entonces nos espera mucho trabajo quieres hierro por esto mira casi me parece un buen trato uno de servicios por uno de hierro que no necesitamos además aquí vamos a mejorar otra casilla de hierro así que perfecto crea con el corazón eh venga entonces sigamos moviéndote de uno en uno porque no me fío hemos dicho eh vamos a elegir investigación vamos a ir directamente por ingeniería militar vale porque no vamos a construir un ecueducto como quien dice anytime soon entonces como está aquí el tema de la altaza está chungo pero sobre todo es por servicios vamos a empezar con la muralla antigua entonces hay un gobernador colocado aquí 8 no sigue la religión es que sobre todo es por la religión deberíamos cambiar deberíamos hacer priorizar sobre todo lanzar una inquisición ahí eh y aún así no sé si vamos a poder mantenerlo a ver podemos cambiar política otra vez cuando cambiemos a bancos pero o sea cuando lleguemos a gremios pero no sé si vamos hombre me parece que aguantamos yo creo que sí la rebelión es en 6 turnos y esto lo conseguimos en 5 así que todo puede ser todo puede ser además me parece que esto se tiene que actualizar porque todavía no tiene lo del monumento ¿verdad? otros efectos 3 unidad 5 eh puedo que sí no sé ya veremos ya veremos como lo hacemos aquí deberíamos plantar un aserradero de momento ya quitaremos lo que tengamos que quitar cuando hagamos los parques nacionales eh vamos a movernos por aquí mina de hierro y ahora sí que no quiero bueno en realidad sí que podría vender el hierro pero no antes de pillar mis mis caballeros de rigor entonces venga caballeros ya podéis caballeros venga señores ya podéis disparar ahí y podéis pegaros contra las murallas si queréis que tenéis a mi gran ariete protegiéndoos iba a decir mi gran general pero ha sonado súper mal vamos a empezar a disparar anda vamos a dejar a ese tío fortificado de hecho sí venga y vamos a moverte aquí te vamos a curar vale entonces fortificamos también contigo incluso podríamos saquear ahora toda fe es bienvenida así que venga entonces ahora pillamos un templo ahí vamos a pillar un templo aquí eh ipsofactus deberíamos comprar un apóstol y aquí la verdad es que esta ciudad me trae un poco de cabeza porque nos vamos atractivo aquí podemos colocar un centro turístico costero pero al mismo tiempo también nos podríamos beneficiar de un puerto vale pero la mejor forma de que de bonos de adyacencia a los puertos pues es o bien colocándolos aquí vale de base o aquí seguramente lo acabe plantando aquí eh el puerto tiene toda la pinta pues si si tiene toda la pinta vale pues que se ponga con el puerto porque ya está todo terminado así que es que se ponga con el puerto y luego con el faro vamos a ver si nos podemos llevar algunos cuantos puntos de grandes admirantes de hecho voy a desconect voy a ponerme en desconectado vale no me parece hay algunos cuantos suscriptores ahora mismo también por aquí bueno no sé que coño ha pasado que no he podido solucionarlo así que da igual lo dejamos eh a ver eh va todo si vamos todo en regla es que quiero últimamente además he estado echando algunos eh turnos vale en deidad mira y sale ahora tío pero que cojones no entiendo nada no entiendo nada a ver desconectado vale para que no me salga absolutamente nada joder además mira guitarra ya está aquí con sus putos apóstoles de mierda venga a ver eh este tiene ballesteros por aquí y eso es bastante peligroso por eso os digo que necesitamos a los eh a los caballeros necesitamos el yarro para los caballeros y necesitamos cambiar de políticas vale otro serrader aquí y ¿cuánto para otro color o no? mil y pico de oro muy caro eh rebelión en 5 turnos vamos a seguir disparando porque parece que Roma no se moja pero desde luego nosotros no vamos a atacar así que con la calma estamos haciendo tiempo hasta conseguir los mosquetes eh y hasta que podamos desbloquear políticas ahora yo creo que eh firmar la paz ahora con Brasil es un error es un error porque tenemos todas las de ganar Roma también está en la guerra tiene dos flancos abiertos y debemos por lo menos ocupar esta ciudad ¿vale? para poderle tirar luego para acá si queremos hacer algo en condiciones no sé no sé es que Roma parece que o sea tiene un montón de fuerza militar ¿vale? pa 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 Roma 756 756 de fuerza militar y tiene a sus monjes guerreros por aquí a sus legionos por aquí aparece que le están declarando la guerra porque sí bueno a ver que sí que le ha conquistado dos ciudades ¿vale? pero son las que más cercas le pillaba está pasando ahora esto es troguear esto es troguear la guerra eh pa 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 vamos a ver esto está mejorado más no poder incluso podríamos ponerte una mina aquí o vamos en realidad vamos a quitar la selva tropical esta porque es yo sé vale y aquí podríamos plantar una mina aquí podríamos plantar una mina pero está el puto ballestero este así que vamos vamos a traer este aquí y vamos a talar esto también estos ballesteros van a doler un poco fortifica duerme y ahora vemos esto problema this is problem podemos moverte a ti también es que no quiero no quiero tener que pegar yo joder mis tropas no aguantan una mierda con 39 fuerza que tiene la ciudad 41 ahora ala hay una legión a tomar por culo tío aquí hay que retirarse eh aquí hay que retirarse bueno de todas maneras parece que quitar ya nos respeta es un apóstol a lo mejor simplemente lo que está haciendo es debatidor vale y está sacando información para poder esparcir su religión aquí también tenemos que tener cuidado con eso mucho cuidado con eso de todas maneras nuestros jinetes no lo hacen mal contra los ballesteros así que en realidad lo primero que deberíamos hacer es cargarnos a estas unidades así que tú ponte aquí te vas a llevar un golpe pero no pasa nada tú te metes en la ciudad tú muévete aquí y puedes disparar a este y lo revientas exactamente vamos a moverte aquí a ver entonces vamos a ahorrar vamos a ahorrar no voy a gastar nada ahora vale pues venga terminamos aquí el lugar sagrado cosa que era importante de hecho deberíamos también colocar un par de cosas ponte también con el centro urbano lo primero de todo luego con el santuario y luego con el templo y luego ya veremos que distrito hacemos aquí podríamos hacer una zona industrial también primero pero deberíamos empezar a construir teatros en realidad de oro vamos medianamente bien medianamente porque además ahora en cuanto empecemos a construir un par de puertos vamos a empezar a generar una pasta entonces aquí no me urge tanto un centro comercial y el complejo de ocio si lo puedo construir en Kabul pues muchísimo mejor porque está en medio de un montón de ciudades así que de hecho vamos a colocar pin yo creo que un 1, 2, 3, 4, 5, 6 no, aquí no llega pues no sé podríamos hacer bueno, da igual ya lo pensaré ya lo pensaré donde lo ponemos pues pasa turno y ahora ya tenemos a este ballestero listo para llegar sí, porque además no tenemos campamento aquí ¿sabes? es muy triste la capital haciéndole las tropas tío a todos a ver es que no podemos no podemos atacarles así que va a haber que seguir fortificados y esperar vale me toca es lógico que atacen al ballestero porque ahora mismo el ballestero es la tropa más valiosa porque estos son chusti pero a este ballestero lo matamos fácil ya entonces a ver qué pasa aquí habitáis las costas pequeñas os agradezco la deferencia lo tendré presente no entiendo muy bien la agenda de guitarra me parece que es no colonizar islas pero incluso en mapa de placa de islas si te asentas en islas y esta guitarra tampoco me parece importarle entonces no sé no sé vale rebelión en cuatro turnos aquí sí que tenemos problemas entonces de de tal vamos a ver entonces ya hemos terminado el templo aquí apóstol que lo tendría que haber hecho en el turno anterior eso era lo que me faltaba a ver pasando de ese vamos a atacar a este fortifica 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 y ahora vamos a ver las cosas se están complicando un poquito aquí para mantener esto además no creo que vayamos a llegar a tiempo podríamos hacer un mega pero no cuántos constructores estaban mirando aquí unos este era vamos a talar eso saltamos turno y no sé yo a ver podemos cambiar política luego vale cuando lleguemos a teocracia y podemos pillar los gobernadores tal más unos servicios más unos alojamiento esto podría estar bien luego si algo de servicios sobre todo algo de servicios bueno por lo menos ha dejado de construir las murallas así que si hay que reconquistar la ciudad pues mira de todas maneras si fundamos eh que ha pasado nuestro quichito no no la reliquia del pasado joder vale descubrimos la gran barrera de coral con quien por cierto ah aquí no nuestro quichitado de nivel 2 joder salvador de bahía oye pues eso es una movida eh si no podemos mover a nuestras torpas por aguas profundas es una movida porque ahora que se han sacado murallas ahora si es un problema a ver de hecho cartografía es que está todavía aquí si tenemos severos problemas de ciencia eso es lo que nos está faltando pero bueno no se puede tener todo en esta vida a ver estamos ahí para hacer el puerto un poco más rápido tú retírate sí corteles vamos a pillar corteles aquí podemos le podríamos disparar a esta unidad pero prefiero ascender de hecho podríamos no aquí perdemos todo el movimiento a ver bueno pues vamos a aquí más 10 a la fuerza de combate más 10 a la fuerza de combate al defenderse contra ataques urbanos y acá ala y vamos a poner a este tío aquí vale para si por si hay que ir a que atacar a ese tío pues se ataca vale entonces vamos a lanzar inquisición lo primero de todo más una puntuación de época entonces vamos a ver donde nos pilla más cerca aquí no es que no tenemos ni el santuario hecho me cago en la puta entonces vamos a pillarlo aquí vale vamos a pillar un inquisidor y en cuanto llegas en 4 turnos cachis a ver que hacemos esto tiene pinta de que lo vamos a perder al parecer persión por ciudadanos cercanos aunque a lo mejor si fundamos una ciudad aquí ahora arreglamos un poco el problema de la lealtad porque ya no estamos tan lejos y estamos a 9 casillas así que a ver experimentando tíos y jugando con fuego ahí vamos a pasar turno esta guerra se está complicando este nos ofrecería nos ofrece un huevo de pasta lo tendremos en cuenta yo creo que sí yo creo que tal cual como está la cosa no podemos seguir manteniendo esta guerra durante mucho tiempo así que nos comprometemos conquistamos a Opaulo le cortamos aquí más o menos y ya tenemos la vía despejada para esto porque si tenemos el hastío bélico tan jodido vale es porque nos han caído muchas tropas mira menos 6 de hastío bélico aquí en Reino de Janeiro es que es una barbaridad es una barbaridad se curan rápido los jilentes eso sí lo que pasa es que seguramente este ahora muera sí seguramente muera sobre todo si muevo a ese tío ahí estoy por tirarle ya las murallas le tiramos ya las murallas tío porque ah bueno mira si movemos a este tío exactamente doble flanqueo hijo de puta vamos tenemos que moverte a ti aquí atrás para que te cures vale pues no sé cómo vamos a hacer esto podríamos vamos a hacer esto vamos a pillar una galera aquí no podemos pero aquí sí hombre si nos esperamos y la fundamos aquí podemos pillar una galera aquí estamos perdiendo alimento deberíamos hacerle alguna granja entonces bueno sí alguna granja porque un un mekwap no nos va a dar alimentos así que una granja por ahora vale y mantenemos ahí la situación un poco dormimos al cid otra vez y me parece que vamos a conquistar Sao Paulo y lo dejamos aquí lo dejamos aquí si no perdemos Río de Janeiro que eso es otra a ver entonces vamos a borrar aquí vamos a fundar entonces Brasil se cabrea Brasil me come lo dejamos vamos a pillar esto muralla antigua porque no me fío absolutamente nada y entonces vamos a comprar la galera aquí vale y ahora pues bueno pues aseguramos un poco el tema porque Brasil como va en ciencia no va precisamente muy bien vamos mediamente igual tampoco te creas que vamos tan mal en ciencia para como va la cosa lo que pasa es que este continente está como años luz aquí somos todos unos ¿sabes? unos animales pegándonos entre nosotros y esta gente desarrollándose a más no poder me cago la hostia vamos a pasar turno entonces por última vez y vamos a ver que coña hacemos con esto tío de hecho podríamos intentar tradear Roberto de Escocia hagamos un trato ¿qué te parece? tú ya tienes carbón ¿qué te parece si te lo cambio por esto? 19 de oro durante 30 turnos mmm no ¿qué tal si te doy? no te puedo dar nada ¿qué pasa? ¡ah! digo en plan la gente celebra que que no puedo darle nada a Escocia venga pues más dos puntos de época necesito negociar con alguien contra Jano pero es que contra Jano ya hemos hecho todos los negocios habidos y por haber me cago la leche me cago la leche necesitamos un recurso de lujo vamos a ver además a la gente a la que le caemos así pues mal ¿sabes? no nos va a hacer ningún trato medianamente interesante de hecho tú que no tienes copias de recurso de lujo en absoluto ¿tú Japón? ¿tú tampoco? madre mía tío y con los demás estamos en guerra o denunciados a ver tú tienes una copia de Jade ¿querrías esto por esto? chaval nada nada si estamos denunciados nos hacen tratos de mierda entonces a ver si ahora el tema de de la lealtad pues eso a ver que pasa y espero que este inquisidor no nos mate ahora me cago la leche porque si no adiós tíos vale le han hecho focus le han hecho focus es lo que hay es lo que hay no pasa nada nosotros seguimos perdiendo servicios ¿vale? no pasa nada ¿en dos turnos? ¿en un turno? seguramente ¿ahora? ¿Rebelión en un turno? ¡ay! ¡Dios mío! yo no sé qué vamos a hacer deberíamos ocuparnos de estas tropas lo primero de todo eso sí a ver eh rebelión en un turno vamos a ver podemos pillar a esta tía ¿vale? ascenderla a emisaria y otras cosas no eh prestigio el resto de tus ciudades en nueve casillas ganan más dos de la etapa por turno hacia tu civilización entonces podemos hacer eso ¿vale? y como está en candy está a uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho no mierda tío no me jodas no me jodas eh pues quiero probar una cosa ¿vale? quiero probar una cosa vamos a cambiarla vamos a ponerlo en radio de janeiro ¿vale? porque entonces perder a mani pues me da igual y vamos a cambiar a este tío a donde queremos que salga un constructor lo podemos volver a cambiar a mascote vale vamos a ver si podemos cambiar esto ¿eh? vamos a ir a gobierno vamos a cambiar política lo siento por lo de las rutas comerciales eh los gobernadores proporcionan más unos servicios y más uno alojamiento más uno alojamiento y más unos servicios mmm vamos a probar con esto y aún así no te digo yo que no funcione absolutamente para nada más dos de alta fortuna es que ya está sí, vale seguramente perdamos la ciudad no pasa nada no pasa nada lo hemos intentado mantener pero no ha podido ser no me he dado prisa con el inquisidor tío pues entonces tenemos que girarnos vale porque si nos van a echar a las tropas pues hay que moverse de hecho aún así te voy a dejar aquí fortificado porque I believe I can fly vamos a fortificar vamos a matarle a este ballestero por supuesto seguramente perdamos este vale incluso podemos venga vamos a matarle vale ahí vamos a fortificar a ver con coño hacemos esto aquí podemos poner un make of up vale entonces este color no que se venga para acá vale la vamos a perder es lo que hay es lo que hay así que al final después de del pedazo vídeo de intro que me he marcado ¿sabes? al final pues así estamos reducidos a esto tíos a tener que que aguantar con lo que nos toca bueno no no hemos nunca hemos dicho que deidad fuese a ser fácil de todas maneras bueno aquí tenemos dos ballesteros que nos van a ayudar vale y no estaremos generando mal de oro tampoco soy el fin del mundo pero bueno vale con esta sobrevivimos así que podemos saquear a ver que pasa aquí seguramente lo perdamos seguramente así que a ver como estructuramos esto de todas maneras es lo que digo lo vamos a dejar por aquí porque al final la cosa se está complicando un poco creo que voy a centrarme un poco más los esfuerzos de guerra porque necesitamos terminar esto vale cuanto antes porque estamos ahora en apuros de hecho pertenece quien está aplicando más presión parece ser que es Roma en realidad no debería ser Roma debería ser Brasil exactamente es Brasil vale pues nada tíos lo vamos a dejar por aquí vale voy a centrar un poco más los esfuerzos de la guerra en conquistar Río de Janeiro voy a construir más tropas vale porque construir ahora mismo una zona industrial aquí no es fuerte de todas maneras por lo menos hemos solucionado el tema de de servicios más o menos más o menos vale que el problema sobre todo era esta ciudad así que de hecho creo que es incluso mejor vale porque así no recibimos penalizaciones de conquista simplemente la volvemos a conquistar y ya está y además las ciudades libres tampoco te quedas que son muy fuertes vale entonces pues sí venga vale lo dejamos por aquí por cierto un licazo si os ha molado el vídeo del principio vale porque molaría también que dejaseis yo que sé que os animaseis también a hacer lo mismo que yo vale a escribir a dejar comentarios estaría guay no sé tío estaría no sé me tocaría la potato en fin tíos lo dejamos por aquí vale un saludo muy grande y nos vemos en el siguiente episodio que nos vemos en el siguiente episodio que nos vemos en el siguiente episodio